Y Armonía 10 No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí y no te duele dejarte Pero vas a volverme a buscar y te advierto que voy a vengarte Vas a besar el suelo porque yo te lo juro Vengas a pedirme perdón y lo dudo Que me digaras con un beso en mis labios Y me rogaras que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Pero ya burla siempre al verte arrastrando Me repetirás de haberme conocido Porque me declaro que un buen enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volverte inmante Va a llorar otra parte Y la chica es un grito Y la palma hacia arriba, palma hacia arriba Palma hacia arriba, palma hacia arriba Sonando las palmas arriba Vamos cantando conmigo hoy Sí 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 Más fuerte, nos escucha Más fuerte, nos escucha Más fuerte, te vas Estoy escuchando mi vida Y la gente me dejando conmigo hoy No, no voy a perdonarte Hoy te amas con toda mi alma No te obligas a odiarte Hoy te rías en mí No te dueles vengarme Te vamos a volverme a buscar Y te advierto que voy a vengarme Pásame, salve el suelo, por Dios te lo juro Te vas a pedirme perdón y lo dudo Te dedicarás con un beso milagros Te quiero dar a que la toque en mis manos Sé que voy a mostrar cuando vengas llorando Te voy a burlar de ti al ver y te arrastrando Me arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me he declarado tu flor en tu unido Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mandes Va a llorar a otra parte Y nos vamos en viva, vamos en viva Vamos a llorar a otra parte Armonía 10 El tono de la menoridad con Cristal La cerveza de los peruanos Vamos a llorar a otra parte